Tú, que llevas por bandera a la jardinería, al huerto. Tú, que eres la mejor centinela para que tus plantas estén siempre perfectas y sanas. Tú, que luchas contra enemigos inesperados con todas tus fuerzas. Tú, que te sumas al frente por un mundo más sostenible. Tú, te mereces el mejor aliado. Por eso nace TRUP, una solución biotecnológica profesional adaptada para tu jardín. Formada por un ejército de microorganismos 100% natural, que establecen una relación simbiótica con tus plantas, mejorando su crecimiento y bienestar de forma natural, eficaz y sostenible con el medio ambiente. Este ejército tiene muchas fortalezas. Lo último en I más D más I. Somos únicos y totalmente nuevos en el mercado. Eficacia. Multiplicamos, además, el rendimiento y resultados de tus fertilizantes. Universal. Un producto honesto, válido para todo tipo de plantas. 100% natural y sostenible. Fomenta el equilibrio biológico de sustrato y plantas. Cómodo, sencillo y seguro. Su uso es muy simple. No necesitas herramientas ni conocimientos específicos. Además, al ser natural, no existen riesgos por errores en la aplicación. Nuestra primera tropa de microorganismos es Absorción, la cual trabaja para amplificar el sistema radicular. Gracias a ella, tus plantas podrán absorber más agua y nutrientes del suelo, consiguiendo que estén más sanas, verdes, fuertes y equilibradas. Esta victoria la logra un exclusivo soldado, el hongo Glomus iranicum variedad teniuiparu. Activación. Lucha para revitalizar el sustrato y aprovisionar a tus plantas. Libera nutrientes bloqueados en el suelo, consiguiendo así evitar la degradación del sustrato y mejorar el crecimiento de las plantas. La misión la lleva a cabo un batallón formado por microorganismos especialmente seleccionados por su eficacia. Por último, llega Nitrofix, que fija nitrógeno en las plantas de forma natural. Sus microorganismos hacen de las hojas su campamento base para absorber nitrógeno del aire, permitiendo ahorrar en fertilizantes y, por tanto, a preservar el entorno. El escuadrón está formado por una exclusiva y patentada bacteria, Metilobacterium symbioticum, que con su fijación de nitrógeno consigue que las plantas ahorren en energía, haciéndolas más verdes fuertes y sanas. Estas tropas cuentan con una extensa trayectoria a la vanguardia. Y es que son resultado del know-how de Symbor, una empresa experta en I+, D+, Ibiotecnológico, que selecciona especies de microorganismos exclusivas y muy específicas para lograr la mayor eficacia en su misión. Esta investigación permite también que todos nuestros microorganismos sean combinables entre sí, multiplicando su poder y resultados. Esto no ha hecho más que empezar. Queremos ofrecer siempre las soluciones más innovadoras y avanzadas. Estamos preparados para seguir creando nuevas tropas que respondan a nuevos retos, siendo aliados de la naturaleza y de tus plantas. Alístate y entre todos, construiremos un futuro sorprendente y sostenible.